Ya veis, ya veis, esto es fácil Vamos que ya te lo sabes Último ensayo, eh, dice Te dije que no regresaras más Que dieras media vuelta y no dejaras cantar Que por encima de ti y de tus temas Que no son más que mientas de lo que serán Fuera de control, por encima de la cama Me sobran las palabras para continuar Cuentas que el amor llena sus cambiones Que ya está bien de flores y de corazón Como derrocarlo para el cuerpo Es cuestión de actitud Yo te creo, poco más de sol Dice que bueno, y tenemos todos los que queremos Dice, dice Fuera de control, por encima de la cama Tu reza porque termine y no sea eterno Fuera de control, por encima de la cama 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 Y tenemos todos los que queremos Y dice, la granada, que pate Que la pate Sabemos que no es la granada O sea, para poder Que la pate Que la pate Es que no te ves mejor Es más difícil Es no me digas que no es la granada Increíble La granada La granada La granada La granada La granada La, 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 la La, 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 la Gracias.